Bienvenidos, bienvenidos, estimados aprendices, estamos en English Networks Beginners, la sesión virtual correspondiente al día 28 de agosto, 10.30 de la mañana, mi nombre es Héctor Jemeguita, estamos en Virtual Session Learning Activity 3 Formas bien, tengo que corregir ahí, que va desde el 25 de agosto hasta el día primero de septiembre del año 2022. Aquí en la sala tenemos a varios aprendices que están asistiendo a esta sesión virtual que corresponde a la unidad 4, como les dije anteriormente. Entonces está Sebastián, está Juan David, está Steven Martínez, está Mariam Sofía, Fernando Martínez, está Alexander Pulido y Juliette Álvarez. Quisiera saber si alguno de los aprendices tiene una pregunta inicial o dudas que le hayan surgido de acuerdo a su experiencia en cuanto a la realización del curso, al contenido o al cierre del curso que está próximo a llegar. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Buen día, profe, ¿cómo estás? Hola, Steven. Bienvenido. Gracias, profe, una pregunta. Se está realizando en el territorio y hasta el momento solo tengo una nota. Bueno, sí, estoy un poquito atrasadito con unas calificaciones, pero al día marzo, martes, el día martes, sí, el día martes, el día mediante, ya está todo, todo lo de ustedes en línea, calificado, para que lo tengan en cuenta. La terminación de la recepción de evidencias es el día primero de septiembre, que es el día miércoles, tengo entendido. Voy a revisar acá. Steven, ¿ya presentaste todas las evidencias interactivas? ¿Hace el día jueves? Sí, me faltó solo la de, bueno, esta última cuarta. Ok, listo. Entonces, tenemos todavía buen tiempo. Recuerden que para las personas que presenten antes del, que tenían tiempo de presentar hasta el día de ayer, no tienen, no, hasta el día de hoy, no tienen que presentar la actividad de consolidación, que es la última actividad. Y también hay una actividad que no se va a recibir, que se llama Wiki. Sí se está dejando subir, porque hay compañeros que ya subieron esa evidencia, pero hay muchos que les ha dado problemas, yo no sé por qué. No sé si de pronto es alguna, no sé, no están haciendo el recorrido completo para presentarla, pero de todas formas no la voy a recibir. Se llama Wiki Describe Yourself. Permítanme un segundito, yo comparto pantalla. Les voy a mostrar el marco de esta unidad. Entonces, esta unidad comenzó el día 25 y va hasta el día jueves primero de septiembre. Eran tres evidencias para las personas que habían presentado, ah, perdón, un segundo, yo miro acá, solo presentan a quienes envíen evidencias después. Ah, no, es hasta mañana entonces. Hasta mañana 29 tienen plazo para enviar todas sus evidencias, que en este caso pues solamente son la evidencia interactiva, I Love Shopping, y la evidencia Describing Adfis and Likes. Si quieren, si van a enviar esas, las evidencias, bueno, si no quieren enviar la última evidencia, que es Consolidation Activity, deben enviar estas dos antes de mañana 29 de agosto a las 23.59. Les decía que la wiki Describe Yourself no se va a recibir porque ha dado como problemas para que la gente la suba. Yo he visto que hay solamente muy pocas, la última vez que mire, solamente hay una participación y no sé por qué. De todas formas no la voy a tener en cuenta para la calificación, pero hoy vamos a dar un repaso por el material base de esa evidencia. Disculpa que me interrumpa. ¿Perdón? Disculpa que me interrumpa, los únicos evidencias que se calificarán son I Love Shopping y Describe Outfit and Likes. Bueno, I Love Shopping se califica automáticamente y Describe Outfit and Likes es así la debo yo calificar. Entonces, hay personas que todavía no tienen la calificación. ¿Ok? ¿Y la última, la última? La Consolidation Activity. La Consolidation Activity no la tienes que presentar si ya presentaste todas las anteriores evidencias antes de mañana a las 12 de la noche. ¿Otra pregunta? Ok. Bueno. Entonces, el tema de hoy básicamente gira alrededor de las descripciones personales de la ropa y de los gustos. La primera, la primera parte nos dice que debemos hacer una descripción, o sea, la primera evidencia dice que debemos hacer una descripción. La segunda dice que amamos comprar. Esa es una evidencia interactiva. Y la tercera dice Describe Outfit and Likes, o sea, describir atuendos y gustos. Al lado de las evidencias que voy a recibir, hay unos videos que dicen cómo desarrollar cada una de esas evidencias. Hoy no nos vamos a enfocar en hacer la descripción y las evidencias, sino que vamos a trabajar un poco del material y vamos a hacer unos ejercicios en línea. Entonces, para enfocarnos o para tener como la base de lo que vamos a estudiar hoy, debemos ir al material. Vamos a buscar con los contenidos del curso, aquí en el menú de herramientas a la derecha, perdón, a la izquierda, encontramos el contenido del curso. Una vez damos clic en el correspondiente título, se nos abren las carpetas de contenido. En la carpeta de contenido buscamos la Activity 4, es la unidad número 4, actividades calificables. Y una vez entramos ahí, buscamos el material que se llama What to Wear Today. Al darle a abrir, no, todavía no, estoy adelantando un poquito, permítame un segundo, no. Al darle clic en a abrir, Material Send Support, nos aparece una presentación de cuatro diapositivas y en la segunda de esas cuatro diapositivas encontramos el material, tanto en la forma de multimedia, o sea, la versión interactiva, como la versión descargable. Hoy vamos a ver la versión descargable para hacer el enunciado del contenido, pero vamos a trabajar sobre todo en la versión multimedia. Entonces, al darle clic en la versión descargable, nos aparece Material What to Wear Today. Este material, The Beginner, dice qué ponernos hoy. Los tópicos que vamos a tratar en este tema son material que le permitirá a los estudiantes relacionados, este material le permitirá estudiar los temas relacionados con la actividad de aprendizaje. Número 4, los temas a tratar son prendas de decir y atuendos, colores, descripciones físicas y adjetivos. Entonces, lo que vamos a trabajar primero es la forma de descripción, o sea, no está aquí en el orden, pero lo vamos a tomar en el orden de los trabajos. Recuerdan que la primera es una wiki que se llama Physical Description, entonces por eso vamos a tomar como primero la descripción física. Entonces, vamos a buscar en el material Physical Description and Adjectives. Lo de Clothing nos aparece al final, ya no está como en la lógica del orden de aparición de las evidencias. Nos aparece aquí, The Ultimo, Description and Adjectives. Entonces, esa parte del material la vamos a ver un poquito al final. Entonces, decía que hay un material que es descargable, que es este, y otro material que es interactivo, que es este de acá. Bueno, mi intención es estudiar los temas, los tópicos en el orden de las evidencias, entonces creo que no vamos a poder hacerlo con el material interactivo, sino que vamos a hacerlo con el material descargable, porque vamos a buscar la página. Entonces, para no desordenarnos mucho, vamos a ir al material interactivo que es como más estático y nos va a permitir hacer esa búsqueda más fácil. Un poquito más arriba. Ya les voy a decir en qué página. Ustedes, como siempre, tienen la opción de hacer este trabajo, la parte de reflexión, hacerla en el material interactivo, que es mucho más posible, podemos decir que ameno, porque tiene sonido y tiene también movimiento. Vamos a ver, estamos en la contextualización, en la contextualización estamos llegando ya a la parte que nos interesa. Vamos en la página 12. Estamos llegando al comienzo de esta parte donde hablamos de descripción física. Bueno, vamos en la C. Y aquí llegamos a la página número 4. No estamos muy lejos tampoco. Entonces, nos dice que lea la información en la tabla y luego observe la descripción para saber cómo se usan los adjetivos cuando se describen atuendos. Entonces, aquí dice, los adjetivos son las palabras que modifican o describen los sustantivos. Los adjetivos son características de los sujetos, de una palabra que se puede anteceder por la palabra el. Entonces, por ejemplo, si digamos yo tengo la palabra caballo, bueno, el o la, o las, o los, tengo la palabra caballo, esa palabra caballo, antes puede tener la palabra el. Entonces, si es el caballo, es un sustantivo, es un sujeto, es un protagonista. Mientras que los adjetivos son palabras que hacen que ese caballo sea diferente a la totalidad de los caballos. Por ejemplo, yo digo que es blanco, eso es un adjetivo que modifica o describe a ese sustantivo que es el caballo. Entonces, yo digo, el caballo es blanco, esa palabra blanco hace que el caballo sea distinto a un montón, un montón muy grande de otros caballos. Esa es como la base para saber de qué se trata una descripción. Entonces, una descripción también tiene dos partes muy importantes o dos verbos muy importantes. Los verbos que se utilizan para describir son los verbos ser y tener. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy delgado, moreno y tengo cabello rizado. Entonces, yo digo, soy, alto, soy, moreno y tengo cabello rizado. Entonces, ese es el verbo ser y el verbo tener. Nos dan unos ejemplos de cuando los adjetivos modifican o describen a un sustantivo. Ejemplo, black es un sustantivo, big es un sustantivo, small es un sustantivo y tall es un sustantivo. Todos pueden describir a una persona. Digamos, yo soy negro, yo soy grande, yo soy pequeño, yo soy alto. Vamos a recibir un aprendiz que está solicitando ingreso. Bienvenida, Natalia. Entonces, vamos a ver más explicación. Dice, cuando los adjetivos aparecen antes del sustantivo, se llaman atributivos. Cuando los adjetivos aparecen antes del sustantivo, se llaman atributivos. Quiere decir que la característica aparece antes que el protagonista. recibir a otra persona, Ana María Ramírez. Bueno, entonces, quiero mostrarles eso y para eso tengo por aquí abierto un archivo. El sustantivo de word. Solicitaron así. Mirlai. Mirlai, bienvenido. Entonces, decimos que un sustantivo es atributivo cuando está antes que el sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo digo Be, big, ball. Voy a poner un poco más grande esta frase. Entonces, decimos que el sustantivo es big y el adjetivo es ball. Eso suena como un poco raro, atributivo y eso. Pero esto no es tan importante. Lo que la parte técnica no es tan importante, sino lo más importante en este caso es el uso. Entonces, en inglés, normalmente cuando yo no utilizo un verbo, sino que solamente estoy enunciando un sustantivo que tiene característica. Yo hago la frase atributiva. Entonces, yo digo el balón grande de big ball. Mire que está antes la característica y después está el protagonista. Entonces, yo puedo decir también de git burn. En este caso también, solamente en este caso solamente estoy mencionando el sustantivo y le estoy dando una característica que es bonita, por ejemplo. La característica es que es bonita. Ok. Entonces, aquí no estoy haciendo una frase. Entonces, eso es lo que se llama atributivo. Vamos a volver al material para volver a poner las cosas por escrito como estaban. Dice Cuando los adjetivos aparecen antes del sustantivo, se llaman atributivos. O sea, adjetivos, atributivos. Si vienen después del verbo, se llaman predicativos. Entonces, ya hice una frase atributiva. Voy a hacer una predicativa. Aquí eso no es una frase. Es simplemente un enunciado. Estoy mencionando a un a un sustantivo. O sea, a un protagonista. Y ya le di una característica. Pero, por ejemplo, le digo yo por ejemplo de ball is big este caso voy a ir a la teoría es lo que se llama predicativo. ¿Por qué? Porque en este caso el adjetivo que es beg está después del sustantivo. Ok. Entonces, estas dos palabras estos dos tipos de oraciones más bien son lo que se llaman predicativo y atributivo. atributivo es lo de arriba y predicativo es el de arriba el de abajo. ¿Por qué se dice que es atributivo? Porque le da una atribución o sea, una característica a un sujeto. Lo de abajo ya es predicativo porque ya es una frase completa. Mire, que tiene un sujeto que es el balón tiene un verbo es y tiene un complemento grande. Entonces, el balón es grande. Cuando hablamos de atributivos nosotros hacemos el orden inverso al español. No decimos the ball big como en español de que decimos el balón grande sino que decimos el gran balón o el grande balón. Decimos la hermosa niña o la hermosa mujer o la hermosa chica. Es decir, la chica hermosa como lo hacemos en español. Cuando pasamos ya al predicativo es el mismo orden de español. Entonces, el balón es grande. Esto es una parte de las que genera un poquito de dificultad a la hora de aprender inglés porque muchas personas dicen pero es que el inglés es al revés. El inglés no es que sea al revés sino que da una prioridad a ciertas cosas. Aquí se le da prioridad a la característica en vez de darle prioridad al sujeto. Entonces, vamos a ver una oración un poco más larga que incluye ya el atributivo. The big ball is red. Esa es una frase más completa. En esta frase tenemos también el sujeto, el verbo y un predicado que es un complemento. La muchacha hermosa trabaja works for cena. La chica hermosa trabaja para el cena. Volvemos a tener un contenido perdón un sustantivo que es el protagonista. Tenemos un verbo y tenemos un complemento. La chica hermosa es el sujeto. Works trabaja es la acción y para quien trabaja es el complemento. Eso quería explicarles antes de que pasáramos a ver los ejemplos del vocabulario. Aquí nos dan un ejemplo del atributivo una manzana roja. No se está diciendo nada de la manzana roja simplemente que existe una manzana roja. y ahora si nos dan una acción completa que dice una oración completa que es la manzana es roja. Aquí ya nos dan la primera descripción de la persona utilizando el atributivo y el predicativo. Entonces dice ella utiliza una camisa amarilla pantalones azules y zapatos negros. Una descripción del atuendo de la persona no se está escribiendo todavía a la persona en sí. El verbo utilizado para describir un atuendo es el verbo wear Marta Pérez bienvenida Marta Ok Es aquí utilizamos el verbo wear para decir que una persona utiliza un atuendo voy a mostrar algo que ha ocurrido en la en los trabajos que me han enviado los que yo he calificado permítame un segundito a ver si por aquí algo a ver a ver esperemos un segundito que se desatasque este word vamos a ver si encontramos ok bueno voy a ampliar un poquito más el zoom de esta página el verbo wear no sé si se lo alcanzan a ver bien wear se utiliza en dos tiempos o en dos modos del presente para describir los atuendos que una persona está utilizando podemos utilizar uno que es en presente simple que es wear y que también tiene una conjugación para la tercera persona del singular o sea para un él para una ella o para un ello que se escribe con s esa es una y también se puede utilizar esa sería la primera una cosita que va a ser el uno se utiliza el wear para cuando la persona está utilizando cuando utiliza algo de costumbre o sea como una costumbre y tenemos el dos es wear wearing que es cuando una persona utiliza algo en este momento ok entonces si yo digo que una persona utiliza un algo normalmente por ejemplo decir un uniforme entonces por ejemplo digo Sara trabaja en claro ella usa cuando trabaja en claro ella usa pantalón negro camisa roja y zapatos negros eso es algo que es costumbre es algo muy cotidiano de 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 la vida de Sandra ok si yo digo pero hoy no está trabajando está utilizando por ejemplo está utilizando jeans esqueleto blanco y gorra roja por ejemplo y zapatos tenis blancos entonces una cosa es lo que yo digo que utiliza cotidianamente y otro que está utilizando en este momento entonces recuerden que cuando utilizamos el presente simple hay una conjugación para todos los todos los se llaman pronombres y una especial que es para he she ate entonces aquí vamos otro paréntesis dentro del paréntesis utilizamos pero lo vamos a utilizar hacer antes más bien para he para she para ate utilizo wear wearing es para todo el resto entonces ahorita vamos a ver un poquito más cómo se utiliza ese verbo entonces aquí tenemos un verbo una oración más bien que tenemos y dice esta la oración la acabamos de tomar de allá del material dice she no tenemos el nombre pero puede ser cualquier nombre de mujer she wears como estaba acá she wears a yellow t-shirt mire que yellow t-shirt es un atributivo ¿por qué? porque la característica amarilla está antes que el objeto que es la camiseta blue pants otra vez es atributivo porque la característica que es azul está antes de los pantalones y en black shoes donde otra vez vuelve a ser atributivo ya que la característica negra está antes que los zapatos entonces she wears a yellow t-shirt blue pants and blue shoes at work ¿ok? esto es algo que utiliza cotidianamente en su trabajo today 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 she is wearing a voy a ponerle una falda blue skirt white blue white blouse en las vamos a poner red ok entonces vamos a resaltar este wearing con azul y este wearing con azul recuerden que si yo estoy haciendo la explicación un poco rápida no están entendiendo mucho usted tiene la posibilidad de consultar esta grabación que estamos haciendo vamos a tardar mañana sobre la plataforma youtube la dirección la encuentra en el grupo del nivel en el grupo de whatsapp del nivel beginner yo apenas subo al video yo pego la dirección allá así que usted lo puede repasar entonces recuerden wear es cuando es algo cotidiano del día a día por ejemplo ella utiliza una camisa una camiseta amarilla pantalones azules y zapatos negros en el trabajo eso es lo que es cotidiano todos los días que ella va a trabajar lleva esa misma ropa pero hoy está utilizando una falda azul una blusa blanca y sandalias rojas esa es una forma de explicar el verbo wear profe es que yo utilice el verbo use no es que yo utilice el verbo have ella tiene ella usa camisa amarilla pantalones azules y zapatos negros no use está incorrecto profe es que yo dije que ella tiene camisa amarilla tiene pantalones azules y tiene zapatos negros no have está malo así no se dice porque el have es poseer y poseer no quiere decir que la está utilizando no puede decir que ella tiene pero si lo que estoy diciendo es que ella está utilizando esa ropa en el trabajo o la está utilizando en este momento no puede utilizar el verbo have ahora usar también se puede se puede utilizar para hacer una oración por ejemplo si ella está usando su gorra para espantar una avispa yo puedo utilizar she use o she's using her cup to to defend herself against a a horn por ejemplo o a bee si puedo decir que ella usa su ropa para qué para espantar una mosca una avispa y tiene una ropa si porque ella es propietaria de esa ropa pero cuando estamos hablando de que la usa es el verbo wear sea como cotidianidad o sea como algo que está pasando en este momento el verbo que se utiliza para describir atuendos y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta respecto a esa descripción de atuendos no está claro ok ok bueno entonces si de pronto usted yo no le he calificado pero usted ve que en el trabajo de descripción de atuendos usted mandó el verbo equivocado no hay ningún problema puede ir al trabajo no tiene que descargarlo no tiene que hacer nada sino volver a subirlo corrigiendo el uso de los verbos hasta ahorita son muy muy poquitos los trabajos que me han enviado la el verbo incorrecto quizás porque muchas de las personas ya fueron al video que aparece acá y lo vieron ahí yo también explico que el verbo que usted utiliza es el verbo wear en inglés hay como construcciones que son así en inglés que uno dice pero profe ¿por qué por qué utilizan ese verbo y no otro? es algo tradicional que se volvió una costumbre se volvió una norma en esa lengua así que nosotros también que estamos aprendiéndola debemos seguirla un ejemplo en que yo pongo muy muy seguido es cuando no sé si alguien conoció o conoce un televisor en blanco y negro nosotros decimos en blanco y negro en inglés no se utiliza ese orden de los colores no decimos en black en white en black no se dice así en inglés no se dice en español nosotros decimos blanco y negro o sea o foto en blanco y negro blanco y negro cierto en inglés no se dice no se dice black no white en black no se dice así se dice black en white porque no dicen como nosotros decimos que decimos white and black simplemente es una costumbre se volvió norma y es incorrecto decirlo en la forma en la forma en que ellos no lo dicen entonces por eso nosotros no podemos utilizar el verbo usar o tener que es como nosotros decimos describimos el la tuenda en español aunque también podemos decir ella está usando ella está usando o ella usa o ella tiene pero no hay una palabra no hay un equivalente como por ejemplo a un tercer verbo como were tenemos nosotros tenemos tiene y usa o sea use y have pero no hay un equivalente para were puede decir llevar ella lleva suéter negro ella lleva pero lleva también es otro verbo en español que significa portar una cosa entonces para ensajar la discusión el verbo es were sea en forma en el modo presente simple o sea en el modo presente continuo bien vamos a ir otra vez al material voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes para que veamos más contenido del material entonces habiendo explicado esto teniendo todo claro seguimos con la lectura del material dice para describir atuendos utilizamos los adjetivos atributivos los cuales ubicamos antes de los sustantivos o sea le atribuyen una característica recuerde que en inglés los adjetivos no se pluralizan o sea no decimos yellows cap si fuera más de uno no diríamos yellows cap ni reds socks pero en español si se dice gorras amarillas en inglés sería gorras amarilla ok es una forma de decirlo luego pasamos a la descripción personal ya escribimos la ropa para describir a una persona utilizamos dos verbos bueno aquí aquí escribo unos ejemplos de de cuando estamos utilizando el el verbo usar en progresivo o en continuo en presente continuo carmy is wearing sunglasses se utiliza para ropa que se pone y para accesorios también como gafas de sol she's wearing a red cap she's wearing a white blouse she's wearing blue shorts she's wearing brown sandals y así por el estilo para describir a una persona se utilizan adjetivos también entonces está por ejemplo tall and thin alta y delgada she's tall and thin he's blonde he's a blonde tall boy en este caso la versión de que arriba es predicativo y la de abajo es atributiva he's a blonde tall boy podemos decir he's a blonde boy he's a tall boy pero hasta ahorita vamos haciendo uso solamente del verbo sería estar les dije que había dos verbos uno es el verbo have vamos a comenzar por el derecho uno es el verbo cero estar o sea is también está am también está are ok yo digo por ejemplo como les dije ahorita como les decía el material los adjetivos no se pluralizan entonces sería incorrecto decir they are tall ellas son altas esto es incorrecto sería simplemente they are tall they are thin esto nos lleva achado they are tall they are thin esta frase también la puedo hacer de otra forma they are tall and thin hasta ahorita he utilizado los tres modos o las tres formas del verbo sería estar am está por acá está por acá un segundito is está por acá está por acá y are está acá y acá nuevamente acá ok entonces yo puedo hacer la descripción de una persona frasecita por frasecita they are tall they are thin o puedo decir they are tall and thin tall and thin es lo mismo es la misma la misma oración las mismas dos oraciones englobadas en una sola en vez de decir ellas ellas son altas ellas son delgadas digo ellas son altas y delgadas ok les decía que aparte del verbo sería estar hay otro verbo y ese verbo es el verbo have tiene dos conjugaciones las dos conjugaciones son have y has has es para he she ate he she ate has ya le voy a quitar de formato a esto y ok entonces los dos verbos son am is are y el otro verbo es have ok el verbo principal aquí es el verbo to be to be y es que el verbo principal es to have darle el resaltado a esto ok y aquí está también ok el verbo to be tiene tres conjugaciones ya las utilizamos por acá y el verbo to have tiene dos conjugaciones la utilizamos acá no las hemos utilizado todavía acá voy a usar una que es she has blue eyes entonces en este caso utilice una de las conjugaciones la que corresponde al verbo have que es has ok decía entonces que utilizamos dos verbos uno es para decir lo que yo soy yo soy alto y o ella es alta y la otra es para decir lo que yo tengo ella tiene ojos azules yo tengo ojos negros eso es para ser y esta para tener y utilizando esa combinación del verbo ser y el verbo tener hacemos una descripción completa de una persona aquí abajo en la descripción de este video y también en el chat del grupo de esta sesión virtual voy a escribir voy a dejar un link un enlace a unos vocabularios ahorita yo lo voy a buscar es un blog el blog es del del se ha inaugurado ahí van a encontrar vocabulario y ejemplos de cómo hacer descripciones para este curso para este nivel ya no lo van a necesitar porque no voy a recibir esa descripción que es en el nivel en la primera evidencia de aprendizaje disculpen un segundito ok pero aquí este vocabulario les va a servir para otras tareas que tengan o en el futuro ustedes van a necesitar describir vamos a cargar no sé por qué desapareció o están difíciles de cargar las imágenes pero el texto está por acá entonces lo que yo les estaba diciendo ahorita está otra vez aquí utilizamos los verbos ser y tener para hacer una descripción aquí están las descripciones de ejemplo en español y también están las descripciones en inglés y aquí hay vocabulario para hacer una descripción completa hay muchas muchas palabras para describir entonces están por ejemplo alto pequeño con sobrepeso gordo delgado joven viejo hermoso o bien parecido y aquí hay ejemplos hay otros ejemplos como tímido silencioso vivaz activo perezoso extrovertido agradable amistoso etcétera etcétera más ejemplos de utilización de esas palabras más palabras ah bueno ya con describiendo con el verbo have es tener grandes ojos tener pequeños ojos o ojos pequeños tener ojos azules tener ojos verdes tener el cabello lacio tener el cabello rizado tener rulos tener el cabello duro tener una cara redonda o ovalada o cuadrada o triangular es de escribir ropa para escribir ropa tenemos el vocabulario de gafas lentes de contacto aretes collares pulseras brazaletes gorras etcétera etcétera y esa tarea no es para ustedes esa tarea es para otras personas para otras personas pero aquí hay ejemplos también descripciones utilizando el verbo where que es lo que estamos aprendiendo ahorita estamos aprendiendo a utilizar el verbo where sea para algo que se utiliza permanentemente o como un hábito y lo que se está utilizando en este momento de ropa aquí ustedes pueden acceder a este vocabulario voy a pegar en este momento la edición en el chat si ustedes la quieren tomar de ahí la pueden copiar bueno vamos a ir nuevamente al material nos dice descripción física ya hicimos una descripción física ahora yo quisiera saber si ustedes pueden hacer una descripción de una persona que yo voy a poner acá antes de eso bueno si de esta de esta dibujito de esta figura o ilustración que aparece acá quisiera saber si alguien me pudiera hacer una descripción de esa persona tanto en su físico como en la forma en que está vestida puede ser una característica utilizando el verbo ser una el verbo tener y una el verbo usar no quiero saber si tengo voluntarios aquí tengo una buena asistencia hoy tenemos 10 aprendices en la sala quisiera saber si alguien me puede o se ofrece como voluntario para hacer la descripción de esta persona me dice el nombre y ahora el micrófono hola hola si con quien fernando 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 mister fernando ok bueno si si profe en este caso sería vamos a escribir personalidad a la chica ah bueno puede ser utilizar uno va a ser uno utilizando el verbo ser o sea esa puede ser la personalidad otro el verbo tener y otro el verbo usar para que otros compañeros también puedan participar entonces en este caso sería ya she is she is she is short ya es bajita muy bien con el verbo tener she has she has como es una mujer una de ellas sola entonces la conjugación es el verbo has she has sería high heels no porque eso serían los eso serían los tacones cierto y eso lo está utilizando ella entonces no se dice que ella lo tiene sino que ella lo está utilizando she is wearing she is wearing high heels sí sí perdón she wearing high heels ok muy bien ahora una de lo que ya tiene tiene cabello castaño tiene ojos negros tiene piernas largas que tiene cara redonda ¿cómo podríamos decir eso? chicas 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 blonde hair blonde hair blonde hair blonde hair muy bien blue pants blue pants no pero ya ya con esto nos ayudaste mucho compañero ah bueno ok ya con esto sí porque la idea es que otros compañeros también puedan participar ok no worry ok thank you very much fernando ok entonces vamos a mirar lo que nos acabé de colaborar fernando creo que no sé si lo ven bien si se ve claro ya está aquí lo voy a resaltar en amarillo ok entonces fernando nos dice digamos que ella se llama sara sara is short sara is wearing high heels and sara has blown her sara es bajita utilizamos el verbo ser y estar utilizamos para lo que está vistiendo ella está utilizando she's wearing y para lo que ella tiene o sea sus características físicas decimos ella tiene cabello rubio ok bueno quisiera saber si otra persona también quiere colaborarnos con la descripción hay más aspectos utilizando los tres verbos y el ya el vocabulario que nos comparte la estructura que nos compartió fernando no había visto la hora pero apenas hagamos la del compañero que sigue o la compañera nos debemos ya retirar porque tengo otra sesión virtual a las 11 y 30 bueno tengo otra persona que es voluntaria acá nombre mirley mirley mis rueda ok mis rueda por favor colabóranos con otra descripción de de sara ella se llama sara vamos a ponerle ese nombre vale entonces sara wearing sara is wearing wearing ah is wearing a grey shirt a grey por un momento grey shirt muy bien short no dejémosla con una sola con como para hacerla un poquito más breve vamos a utilizar el otro un verbo de como ella es sara is beautiful beautiful muy bien puede ser beautiful y ahora lo que tiene de características físicas no de ropa sino que ella tiene cabello castaño bueno ya al cabello lo describimos pero tiene ojos redondos boca pequeña tiene manos elegantes algo así de lo que ella tiene sara has has muy bien why why no como es la como estamos en algo que es atributivo entonces se escribe primero la característica y luego el el objeto ok muy bien muy bien mirey why skin sí señora está perfecto vamos a resaltar con otro colorcito la que nos hizo mirley fernando y mirley muchas gracias por colaborarnos vamos a leer entonces la de mirley entonces dice sara is wearing a great shirt ajá mire está utilizando está usando una camisa gris sara es hermosa es un verbo ser y sara tiene piel blanca entonces esa es una forma en que se describe una persona la la descripción del del vestuario no siempre es tan no se incluye siempre normalmente se incluye el verbo ser y el verbo tener pero aquí como el tópico del material nos dice que debemos utilizar una descripción de un de los vestidos también se utiliza entonces el verbo wear entonces sara vamos a cambiar el orden de de esta descripción porque como no habíamos dicho el nombre queda al revés decir ella y después sara entonces dice sara is wearing a great shirt sara is beautiful sara has white skin she que es la misma sara she is short she is wearing high heels she has blonde hair esa es una forma de describir a una persona con su ropa como es y que características tiene utilizando los tres verbos que son wear verbo to be y verbo have entonces esta descripción nos va a servir a nosotros para hacer los trabajos que nos plantea la unidad que son describe yourself que no lo vamos a recibir pero hoy aprendimos como hacer descripciones personales el I love shopping que es hablar de ropa que está utilizando alguien y describing office likes los likes ya los explicamos hace ocho días por si alguna persona tiene dudas de cómo se utiliza el verbo like está en el en el video que hicimos hace ocho días donde explicamos cómo utilizar el verbo y cómo hacer la la conjugación correctamente que es I like you like she likes ven que para una ella un él y un ello siempre el verbo tiene un agregado en este caso la s y en el caso de lo que estamos viendo ahorita es el verbo tener es have have y después she has he has o it has y luego volvemos a have have entonces si tienen alguna pregunta vamos a entrar un poquito tarde a la a la conferencia de las 11 y 30 pero bueno si tienen alguna pregunta adicional la pueden hacer y si no ya nos podemos retirar y si de más tarde les surge una pregunta la pueden hacer en el grupo de whatsapp vamos a estar mañana en la tarde las estoy respondiendo no señor ok bueno les agradezco mucho la asistencia muchachos esa era la sesión virtual final pero ustedes pueden estar en comunicación conmigo constantemente por medio del whatsapp el grupo que hemos establecido o el mi whatsapp personal que es el 3 1 1 7 3 7 7 0 4 7 y lo acabé de escribir en el chat de esta sesión virtual entonces les agradezco mucho por pronunciar hasta el final y nos vemos entonces en el whatsapp muchas gracias y hasta una próxima oportunidad bye 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 take care muchas gracias muchas gracias por asistir bye bye que les vaya muy bien muchachos felicidades a todos feliz domingo y feliz gracias ok bye bye nos vemos en el próximo martes Gracias por ver el video.